No nos olvidemos que el presidente Vizcarra no es un político, que inicialmente él estaba para ser cogresista. Y de pronto dije, necesitamos un provinciano en la plancha, porque hay demasiados blancos en la plancha. Estaba Mecharao, estaba Kuchinsky. Entonces, bueno, ahí está. Pongámoslo a Vizcarra. Señor Bruce de Perú Posible. Señor Bruce de Fuerza Popular.